Me dices que tu mujer Es bastante perezosa Que no le gusta hacer nada Y camina despaciosa Pero yo tengo el remedio Te lo voy a formular Como dice el tiervatero Eso si te va a curar Púntale picante Púntale picante ¿Dónde tú sabes que pica y pica? Púntale picante ¿Dónde tú sabes que pica y pica y pica? Púntale picante Regresando a burro ¡No! ¡No! Me dices que tu mujer Es bastante perezosa Que no le gusta hacer nada Y camina despaciosa Pero yo tengo el remedio Te lo voy a formular Como dice el tierpatero Esto si te va a curar Púntale picante, púntale picante Donde tu sabes que pica y pica Púntale picante, púntale picante Donde tu sabes que pica y pica y pica Púntale picante, púntale picante Donde tu sabes que pica y pica Púntale picante, púntale picante Donde tu sabes que pica y pica y pica y pica ¡Ay, mamita! ¡Te picó! ¡Ah! ¿Te picó? ¡Ay, sí!